¡Hola Cotorros! Bienvenidos una vez más a Cotorran. Como pueden ver estoy grabando con la cámara frontal, de hecho por los frames, porque cuando hago reacciones me gusta verme. Entonces es por eso que en esta ocasión, bueno, vamos a hacer la reacción de Frau Hanma. Como saben mis reacciones pasadas han sido algo extrañas, sobre todo, bueno, quiero corregir algo de la reacción de It's Vice's Niche y Knievel. A lo mejor en ese momento me sorprendieron, de hecho vi que en los comentarios muchos me dijeron, no estás preparado para esto, ay no, otra vez. He vuelto a analizar estos videos, los videos de Knievel y It's Vice's Niche y Knievel puedo decir, la verdad, ahora después de varias revisiones me encantan. Me encantan niveles de mis canciones favoritas ahora y de mis videos favoritos de Lindemann, de verdad, es muy artístico, muy genial. Incluso me gustan ya más que Stay Out, pero ninguno es mano. Ahora sí, vamos a la reacción de este interesante video llamado Frau Hanma. Iba a hacer una crítica ahí adelante, pero me esperé a que saliera este video para que, pues, pudiera hacerla en conjunto con este y a tener también una opinión sólida del video. Y hable demasiado. Así que vamos al video. Ok. Tenemos a Peter Starnold otra vez. Ay, no estoy volviendo que esto va a ser Peter. Ah, volvemos a los tiempos. A ver. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay Joel. Ay, ay 7 en guz. Ay, ay. Ahora, tu no castigo te violaré. Ay, eh. Ay, 앞으로. Ah, cara. Oftra, mientras tanto, en el espacio, la ciencia avanza. Qué. . No estoy buscando esto uniforme. El vato de Deutschland, de la munsoviética. Ah, estaba diciendo que el Peter está en la mano de arriba. Muy caras de... Se me amarró de aquí todo Yo soy de hermano, volví Vengo a cenar, ven a cenar Con toda una elegancia Me encanta la representación que hacen Porque es como los tiempos de la Unosoblítica No, 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 ¿qué es eso? Espera un momentito Porque, ah, chingadera con esta mamada de los videos Como verán, mi computadora ya está un poquito desactualizada Entonces eso causa que Verga, ya me imaginaba si era obvio Digo, ¿verdad? Digo, ¿verdad? ¿Viste? 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 Ah, o sea, también el resistente Por Twitter, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Es una chingumería Ok, ah, ah, está muy cool Está muy cool Quizás, Luis Gomas, tranquilo Que han sacado Pero tiene, me imagino, muchas cosas que ver Con lo de la Unosoblítica Eso, por favor, si alguien sabe, ponganlo Yo sabía que estoy bien menso Para la historia de Europa Pero, bueno, me imagino que tiene que ver con eso Igual entiendo que Bueno, una de dos Primero, que Tyler era un jefe Era el de Deutschland Y, este, pues, le echó Le echó pedo a esta, este A la chica esta que al final resultó ser La esposa de este, de este Peter, ¿no? Que era el cosmonauta Se eran compas y todo Pero también no sé si entendí que a lo mejor le gustaba O también a Peter, estaba un creado de compañero Le terminó gustando Por, me imagino que tanto tiempo que pasaron Y por Dios, como diría, se decepcionó, ¿no? Y al final Pues como ve que él No sé, no entendí realmente si fue Le dio el putazo Porque Pensó que también le gustaba Yo que sé No sé si tiene que ver O sea, es un desespero Y bueno, al principio como que dije Ay, no, porque había muchas chicas Como les dije No me gusta que usen eso como fin de promoción No sé por qué no me gusta O sea, es como los videos de reggaetón Que ponen, uy, sí, sí, sí Ponen las pinches culos Y el video tiene que ver O sea, nomás se andaba como viendo Promoviendo el sexo Bueno, pendejada, vaya Por una puesta y perversión Me gustó Está interesante A comparación de los demás Es que está bueno O sea, está muy interesante Y es que neta O sea De los cuatro que llevamos No sé si ponerlo a la altura de Stay Off Me gustó un poquito más que Stay Off O sea, digo Stay Off es muy bueno Pero como les dije Ya después de revisionar mucho Y su vez es ni sobre todo Que el nivel Verga El nivel me encanta O sea El nivel me fascina Ya, o sea, bien cañón Sí, ya lo sé O sea, es raro el cambio, ¿no? Pero me fascina el nivel Entonces, no sé Es un video bueno Es un video bueno Pues la canción de Iceria Ya la he escuchado Es pegajós El ay, ay, ay Y bueno Ya igual Pero bueno Eso es lo que pienso Eso es todo, gente Creo que es la reacción Más neutro que he tenido Espero que les haya gustado Honestamente Estuvo muy Te les digo Muy neutro Entonces como que Estuvo, eh, bueno Ya saben Si les gustó Dale like Si no, pues Ya vi que les dan dislikes De hecho, el de Qué niveles Más dislikes Tiene de mi canal Pero bueno, ni nada Dale like Del video si te gustó Suscríbete a nuestras redes sociales Síguenos en Instagram Y nuestra página de Facebook Que disculpen Si no le he actualizado Pero la verdad A mí se me da hueva Espero la reacción Del disco de Frauenman Que es muy interesante Y sigue estando en contacto Para los videos Que se vienen Así que bueno Sin más que decir Soy Cotorami Bye cotorros Ah, por cierto Gracias a los Patreons Que nos amos Como siempre Nos apoyen Un chico Gracias Y pues bueno Bye Yay Timétra ¡Suscríbete al canal!